La muerte no existe La muerte no existe La muerte no existe No hay muerte ni tumba, solo un túnel oscuro Hay frío y encierro en tu cadáver maduro Enterrado ahí abajo, una semilla podrida Crisálida enferma y aún adentro se remueve La vida La muerte no existe La muerte no existe Tu cadáver se hincha, tu carne se parte, tu alma adentro solo quiere liberarse Le cuesta, le duele, no puede hacia afuera arrastrarse Salir del encierro como un feto que se asfixia Como un feto que se asfixia Con frío y miedo, como gusano hambriento, como un perro sediento Hermano créeme, porque yo no miento Tu espíritu congelado ahí abajo llora de dolor, llora de abandono y sorpresa, llora de terror Se abraza una pierna, la trepa, la tienta Tanta tibieza lo desconcierta, se desliza como agua negra, vagina adentro Ahí se enrosca como un parásito y espera en silencio Porque la muerte no existe Porque la muerte no existe Karma es la sangre del herido en la nieve Karma es muerte negra que sobre el mundo llueve Karma es pesto oscura, la venganza es mía Karma iremos por ti Somos la policía Porque la muerte no existe Porque la muerte no existe Porque la muerte no existe La muerte no existe Casi salta tibieza Porque la muerte no existe Escúchenme hijo La muerte no existe La muerte no existe La muerte no existe La muerte no existe